Bueno, muchas gracias Anabel por la presentación y bueno, principalmente gracias a Alejandro Tiratel, gracias al programa Somos Taekwondo ITF en su primer capítulo. Tengo el placer de estar presente y de alguna manera colaborar desde mi posición en el desarrollo de los diferentes ítems que encierra esta apasionante actividad que es el arte marcial, en este caso Taekwondo ITF. Mi nombre es Alejandro Banega, soy séptimo Dan, director de la escuela TKD AZB y presidente de la Asociación de Enseñanza Integral. Bueno, en este caso, en esta oportunidad vamos a presentar un espacio que se llama Metodología del Aprendizaje, en el cual vamos a desarrollar diferentes ítems en esta primera oportunidad relacionado con aquellas personas que se inician en esta carrera del arte marcial, en el futuro logro de su cinturón negro. En su primer escalón le corresponde al cinturón blanco, el cual va a desarrollar diferentes técnicas para poder lograr bilateralidad, poder lograr sincronicidad, poder lograr el desarrollo de varias técnicas en una sola acción, por ejemplo. Y paso a paso ir conociendo aquellos puntos donde se desarrolla su futuro examen para blanco punta amarilla. Lo que estamos viendo ahora son ejercicios básicos para aquellas personas que comienzan a transitar la actividad o el arte marcial, en este caso Taekwondo. Son ejercicios de desplazamiento y en el lugar con técnicas básicas, cómo ejecutar el golpe de puño, cómo ejecutar los bloqueos abajo y arriba o al medio y la zona adecuada por la cual tengo que golpear o bloquear. A medida que vamos avanzando en el proceso de aprendizaje, el alumno comienza a desarrollar lo que llamamos bilateralidad, ejercicios hacia los lados. Principalmente el alumno tiene que conocer la importancia que va a tener o el papel fundamental que va a jugar el metatarso en el pivote y tenerlo presente durante toda su vida de practicante, principalmente porque todos los ejercicios de giros o de cambios de frente se van a desarrollar sobre el metatarso, específicamente sobre una parte del metatarso que vendríamos a llamar la bola del pie, que es la zona del dedo gordo y del dedo siguiente. Lo que estamos viendo ahora es el proceso o la parte final en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje del cinturón blanco para obtener su categoría de blanco punta amarilla. Lo más importante de este desarrollo, o la parte final obviamente, es que el alumno aprenda a desarrollar bien lo que es la bilateralidad, la combinación de diferentes técnicas, en este caso de bloqueo y de ataque, el pivot del pie de apoyo o en este caso cuando voy a cambiar de frente, y el desarrollo por el lado izquierdo y el lado derecho independiente, ya que en la primer forma de taekwondo lo que vamos a ver es que dentro del diagrama se van a desarrollar estos lados simultáneamente. ¡Kuman! ¡Paro! ¡Chariot! ¡Kyongue! ¡Ya! Bueno, espero que hayan disfrutado de este espacio y bueno, los esperamos en los siguientes programas de Somos Taekwondo y TF. ¡Gracias! ¡Gracias!